Sopla van vientos del norte, del rumbo de Sinaloa A don Antonio Ponceca se le acercaba la hora También venían en la lista una hermana y su señora Dijo el doctor a su esposa, quiero llevarte a cenar Estamos recién casados, la vida hay que disfrutar No sabían que de esa cena ya no iban a regresar Discutió con un mesero que una patrulla pidió Eso es lo que yo no entiendo, llegó una concentración Tal vez una coincidencia, tal vez una ejecución Grita su esposa Dorita, no tiren que vienen damas Aquella voz suplicante se apagó con la metralla En unos cuantos segundos la iba a seguir su cuñada Le dice el doctor al pollo, debes usar la metralla No ves que estamos sintiados, hay que morir en la raya El pollo no reaccionó y lo tumbaron las balas Más de trescientos balazos tenía su carro blindado Pero ninguno pasó, trabajo garantizado Pero al salir por su esposa, las balas lo atribillaron Allá por el mes de julio, le habían matado a un hermano Él mató dos policías, seguro querían vengarlo Su cuerno se le trabó y así lograron matarlo Dijeron que eran bandidos, por eso los remataron Les robaron sus alajas y dinero americano El dinero es lo de menos, pues no pudieron gastarlo Eres de la vida, que es el mensaje de tu mundo El dinero es lo de menos, pues no se le trabó y así lograron El dinero es lo de menos, pues no se le trabó y así lograron El dinero es lo de menos, pues no se le trabó y así lograron Gracias por ver el video.